Buenos días, chicos. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Buenos días. ¿Qué tal, jóvenes? La última clase fue el domingo, ¿verdad? Y nuevamente estamos en nuestra clase. Bien, diez martes. Ok, empezamos nuestra clase entonces, ¿sí? Empezamos nuestra clase. Muy buenos días a todos los que recién se están conectando. Muy buenos días. Siendo las diecisinco, vamos a empezar nuestra clase hasta las once y cincuenta y cinco, ¿verdad? Diecisinco hasta las once y cincuenta y cinco. ¿Qué tema vamos a tocar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de la consolidación de las sociedades esclavistas. Vamos a hablar acerca de Grecia y también de Roma. Hacerles hincapié, ¿no? Tú ya tienes que tener tu separata en la mano, ¿verdad? Cualquier inconveniente, cualquier pregunta, tienes ahí tu separata en la mano. Es más, mira, yo la impresora. Mi impresora ha estado fallando y me ha salido una mini separata. Pero aquí está, está toda la información. A ver, veamos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de... A ver si lo reconoces. Vamos a verles un mapa europeo, ¿verdad? Un mapa europeo. No, mejor lo vamos a dibujar nosotros. Lo dibujamos nosotros. A ver, vamos a presentar... Antes de iniciar, vamos a presentar más pantalla y vamos a... Muy buenos días. Ahí está. A ver, vamos a ver una pantallita. Vamos a ver un jumpboard y ahí vamos a dibujar, ¿ok? Aquí está. Ups, tonta. Aquí está. A ver, creo que me sale más sin utilizar el... Sin utilizar el mouse. Ok, a ver. Vamos a tratar de dibujar, ¿ok? Por aquí tenemos a la península... Donde se encuentra... Uy, ya me salió mal ya. Donde se encuentra España y Portugal. ¿Sí? ¿Cómo se llama esa península? ¿Recuerdas? Sí. Y ahora, más o menos, así, así... Y así, 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 así. Ok. Ahí está nuestro mapa. Este vendría a ser la península ibérica, ¿verdad? Acá vamos a colocar... Para que no te olvides, a ver. ¿Sí? Vamos a colocarlo redondito. Esto viene a ser la península ibérica. Esto viene a ser la península itálica. Y esto de aquí viene a ser la península de los Balcanes. ¿Ok? Hoy día de aquí hablamos de Grecia y de Roma. ¿Dónde se desarrolla Grecia? Vamos a colocarlo aquí. Aquí está Grecia. Y por acá tenemos a Roma. Grecia... A ver... Grecia... Se va a desarrollar aquí, en la península de los Balcanes. Y acá lo voy a colocar. Península de los Balcanes. Mientras que Roma, en la península itálica. Ahora, ¿cómo se llama este mar? Profesor, es el mar Mediterráneo. Claro, el día de hoy conocemos como el mar Mediterráneo, ¿verdad? Pero en ese entonces no se le llamaba mar Mediterráneo. A esta parte, ¿sí? Se le conoce como el mar Egeo. Y a esta parte se le conoce como el mar Jónico. Este mar Egeo, chicos, es conocido también como el Mediterráneo Oriental. Es decir, mira, acá tienes todo el Mediterráneo. Y ya, imagínate que lo... Hacemos una línea divisoria en medio. Esto mediterráneo occidental y esto mediterráneo oriental. Sabemos que este es el continente africano. Este viene a ser la península arábiga, donde se va a desarrollar estos pueblos musulmanes, ¿verdad? Cuando ya toquemos edad media, vamos a hablar acerca de la península arábiga. Y por aquí se encuentra la India, ¿sí? Pero el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en Grecia y en Roma. Mira, si te das cuenta, Grecia está compuesto por aquí. A ver, vamos a colocar unos pequeños puntitos. Grecia está compuesta por pequeñas ciudades-estados. Es decir, una ciudad-estado por aquí, una ciudad-estado por acá, otra ciudad-estado por aquí. Todas son ciudades-estados, cada una de ellas independiente. Después de muchos años se va a desarrollar Roma. Roma, si bien empieza solamente... Si bien se empieza a expandir toda la península itálica, ya por el periodo de la República empieza a expandirse un poco más. Y durante el periodo imperial prácticamente todo esto viene a ser Roma, ¿sí? Roma prácticamente todo esto viene a ser. Se expande todo. Somete a todos los pueblos que se encuentran alrededor del mar Mediterráneo. Y en la fase imperial, Roma con su emperador Teodosio divide Roma en dos zonas, ¿sí? Divide en dos zonas. La parte del occidente se va a llamar Imperio Romano de Occidente y la de Oriente, el Imperio Romano de Oriente, o también conocido como Constantinopla, o también conocido como el Imperio Bizantino. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta ya se ha quedado claro? Bueno, disculpen que haya rayado tanto la pizarra, ¿no? Pero era la única manera. A ver, ahora sí, ya que tenemos un conocimiento un poco amplio acerca de lo que vamos a realizar el día de hoy, ahora sí presentamos nuestro PPT, ¿ok? A ver, subir una presentación. Vamos a subir nuestro PPT. A ver. A ver, nuestro PPT, ¿dónde está? Aquí está. No, esta es la PPT. Ok, vamos a cargar. Vamos a esperar un momentito, chicos. Ok, a ver, vamos a interrumpir esto. Ok, ahí tenemos las guerras médicas. Bueno, aquí tenemos todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Grecia, tanto su evolución, sus periodos históricos, las importantes ciudades-estados, las guerras médicas, las guerras del Peloponeso, y Roma, ¿verdad? Monarquía, República e Imperio, ¿sí? A ver, empecemos. Vamos a tener un pequeño mapa donde vamos a poder, pues, observar lo que ya te mostré hace un momento. En tu separata, miren, en tu separata, en la página, bueno, con respecto a historia, en la página número uno también tienes el mismo mapa, ¿verdad? Tienes los aportes principales, tienes las principales ciudades-estados. Es más, acá tenemos, mira. Si te das cuenta, esta es parte de la península itálica, ¿verdad? Mira, esta es la península itálica, esta es la península de los Balcanes. Este es el mar Egeo, este es el mar Jónico. Y este de acá, ¿ya qué sería? Este viene a ser el Asia Menor. Aquí, chicos, aquí, en la península de los Balcanes, nosotros vamos a ver el desarrollo de las ciudades-estados. Por ejemplo, tienes por aquí Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, Delfos, ¿sí? Son diferentes ciudades-estados que se van a desarrollar en la península de los Balcanes. A su vez, también tenemos, pues, Grecia Continental, ¿verdad? Grecia Continental, formada por la península de los Balcanes. Tenemos también, pues, a Grecia Insular, constituida por los mar, por las islas que se encuentran en el mar Egeo. Mira, aquí están las islas que se encuentran en el mar Egeo. Y es más, mira, aquí tú encuentras esta isla que es Creta, ¿sí? Creta. Grecia Jónica, los que se encuentran en la parte occidental del Asia Menor. Y la Magna, no la Grecia Magna, esta es la Grecia Magna, ¿ok? Sigamos, chicos. A ver, bueno, nos han colocado por aquí el Partenón, una de las obras arquitectónicas más representativas de Atenas. Los aportes de Grecia a la humanidad. Chicos, recuerden que ese chat es para que ustedes puedan preguntar algún inconveniente que tengan con respecto a la clase. El chat no es para que ustedes estén conversando, se estén saludando, se estén poniendo al día. Para eso están los WhatsApp. Ahí ustedes ya intercambian WhatsApp y internamente lo hacen, por favor. A ver, tenemos los aportes con respecto a Grecia, ¿no? La democracia que vamos a estar explicando, la filosofía, la dramaturgia, la estética oratoria, los Juegos Olímpicos, métodos científicos que vamos a ir desarrollando. ¿Son muy importantes los periodos históricos dentro de Grecia? Claro que sí. No son muy importantes los periodos históricos. Tenemos dos periodificaciones. La etapa pre-helénica y la etapa helénica. La etapa pre-helénica, es más, ¿sabes qué? Te comento que al iniciar tanto el tema de Grecia y de Roma, cuando hablemos acerca de los inicios, la aparición de las primeras civilizaciones, de los primeros pueblos, siempre lo vamos a relacionar con los dioses, con los dioses del Olimpo, con la mitología griega, o también cuando toquemos Roma, ¿verdad? La participación de los dioses. Por ejemplo, tenemos dos civilizaciones. Tenemos el periodo cretense, porque se desarrolla en la isla de Creta. Periodo cretense, también conocido como el periodo minoico. Y aquí, chicos, está presente, pues, la mitología griega también. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca del minotauro alguna vez? ¿Se han escuchado hablar del minotauro? Yo supongo que sí, ¿verdad? En la primera clase de literatura, cuando tocaron, pues, literatura clásica, la profesora o profesor les ha hablado acerca del minotauro, ¿verdad? Justo se da en este periodo, ¿sí? Dice que el rey Minos, dice que el rey Minos quería gobernar esa isla, pero tenía temor de que su padre no lo escogiera a él, ¿sí? No lo escogiera a él, lo escogiera, pues, a sus hermanos. Y es por eso que dice que él va a levantar una plegaria a todos los dioses, ¿sí? Que, por favor, lo ayuden. Y el único que va a responder, pues, es el dios Poseidón. Tú sabes que Poseidón es el dios del mar, ¿verdad? Y Poseidón le dice, oye, ¿sabes qué Minos? Yo te voy a ayudar. Claro que sí, muchas gracias. Yo te voy a ayudar, pero con una pequeña condición. Yo quiero que tú me ofrezcas un sacrificio. Minos decía, ¿pero qué le puedo ofrecer a un dios? ¿Qué está pensando? Y Poseidón le dice, no, no, no pienses, no pienses, ¿no? Yo te voy a dar, ¿no? La ofrenda que quiero que tú me ofrezcas a mi persona. Tú sabes que Poseidón es el dios del mar. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que hace Poseidón? A abrir el mar. Y al momento de abrir el mar, sale un lindo torito blanco. Pero, ojo, no era, pues, cualquier torito, era el torito blanco. Dice, pues, que todas las personas que veían por primera vez ese hermoso ejemplar decían, pero qué hermoso es, pero qué hermoso animal es. Minos, hijo, no puede ser. Yo no, es más, Poseidón le ha entregado el torito para que lo ofrezca, ¿verdad? En ofrenda. Pero a mí me decía, no, yo no quiero. Es tan hermoso blanco como para matarlo y ofrecerle, pues, a un dios. Así que ordeno a sus hombres que vayan por todos los lugares posibles en busca de un torito similar a ese. Y ese es donde Minos, pues, engaña a Poseidón. Pero tú sabes que Poseidón, pues, es un dios. ¿Cómo vas a engañar a un dios? Un simple mortal engañando a un dios. Y Poseidón se da cuenta y Poseidón dice, me voy a vengar. Y justo ahí vemos la participación de los dioses, ¿verdad? Ustedes que han estudiado literatura, que conocen un poco acerca de mitología griega. ¿Qué pasa si de repente Zeus, que se encontraba? Porque tú sabes que los dioses del Olimpo, de Grecia, son los mismos dioses de Roma, ¿verdad? Solamente lo han cambiado los nombres, ¿no? Son los mismos dioses. Por ejemplo, Zeus, Júpiter, Afrodita, Venus, Hera, Juno, ¿verdad? Son los mismos dioses. Dice que, chicos, ¿qué pasaba si de repente Zeus se encontraba en el Olimpo y miraba, pues, hacia la tierra y veía a una linda chica? Zeus, ¿baja o no baja? ¿Baja o no baja? Sí, baja, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Zeus? Zeus le engaña a su esposo porque Zeus está casado. Está casado con su hermana, ¿verdad? Con Hera. Y, por lo tanto, le dice, oye, ¿sabes qué era? Voy a comprar pan, ¿no? Ya regreso. Baja a enamorar a la chica. Después de unas ya varias visitas, ¿verdad? Las cuantas visitas. Por ahí, pues, un semidios, ¿verdad? Un semidios. ¿Qué pasa si de repente Zeus se encuentra en el Olimpo y de repente observa, pues, en la tierra a un lindo cisne? Zeus, ¿bajo o no baja? ¿Qué dices? ¿Bajo o no baja, Zeus? No, profesora, ¿cómo va a bajar? ¿No? Ya, yo puedo entender que la chica, pues, no se enamoró de una mortal, ¿verdad? Pero de ahí, como un animal, profesora. Y es más, estamos hablando de un cisne. ¿Sabes qué? Zeus baja, ¿sí? Profesora, pero no entiendo cómo, ¿verdad? Zeus toma la forma del cisne, ¿sí? Y por ahí tiene su encontrón y, por lo tanto, pues, otro semidios por la tierra. ¿Cómo que semidio, profesor? Pero es un cisne, un huevo, no entiendo. No, chicos, tienes que recordar que es mitología griega. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos, bueno, cuando hablaron con su profesor de literatura de Helena de Troya? Helena de Troya, París y todo ello, ¿te acuerdas? Sí, ok. Helena nació de un huevo, ¿no? Helena nació de un huevo. Helena era prácticamente una semidiosa. Ojo, recuerda que es mitología griega, ¿ok? Ya, sigamos, sigamos. Hay que regresar con Minos en el periodo cretense. Dice que, José y Dón dijo, me voy a vengar, ¿ok? Me voy a vengar. Pero él no se va a meter con la esposa, no va a tener ninguna relación con la esposa de Minos. Pero lo que va a hacer es que ella se enamore perdidamente de ese lindo torito blanco. Dice que cuando ella vea el toro, ella se enamora perdidamente. Es más, lo busca, lo trata de seducir al torito, ¿verdad? Se le insinúa al torito, pero el torito no quería nada, pues. Y es ahí donde ella ordena a unos hombres, pues, bueno, no sé si habrán escuchado la leyenda de Talo e Ícaro, ¿verdad? Así que le ordena, pues, que construyan, no sé, o que realicen un disfraz o que se vista de vaquita. En fin, pues, ¿no? La cuestión es de que tú veías y decías, no, es una vaquita, pues, ¿no? Ya el toro la mira y por ahí ya se enamoran, en fin, ¿no? Resulta que la mujer de Minos queda embarazada y es ahí donde nace, pues, el minotauro. ¿Sí? Esta leyenda la encontramos, claro, y aparte de no de Teseo, el minotauro y todo lo que tú puedas investigar más adelante, corresponde a este periodo cretense. Ahora, chicos, hay que recordar una cosita más. Cuando hablamos acerca nosotros de Creta, ¿sí? Creta es una isla, mira. Para que vuelvas a recordar. Mira, esta es Creta. Creta es una isla. ¿Qué es lo que hay alrededor de esta isla? Agua, profesora. Mar. Ok. Sí. Y por lo tanto, es por eso que la principal actividad económica de ese pueblo, de esa civilización, viene a ser la talasocracia. ¿Qué significa talasocracia? Gobierno de ricos comerciantes. Pero, ¿practican el comercio en dónde? En el mar, pues. ¿Sí? Gobierno de ricos comerciantes que practican, ¿no? El comercio en el mar. Principales ciudades, por ejemplo, tenemos la ciudad de Nosos, tenemos también Faistos. ¿Y cuándo termina esta civilización? Cuando llega la invasión de los pueblos indoeuropeos. Cuando llega la invasión de los pueblos aqueos. Es más, tú conoces al líder de este pueblo aqueo. ¿Te acuerdas quién es el esposo de...? Se me fue este nombre. Me pregunto que estábamos... Elena. ¿Quién es el esposo de Elena? ¿Menelao o Agamenón? ¿Quién es el esposo de Elena? Es Menelao, ¿verdad? El hermano de Menelao, Agamenón. Es el líder de los aqueos. Y él va a invadir Greta. ¿Sí? Invasión de los aqueos con Agamenón. Ahora tenemos la civilización misénica. Ciudad principal viene a ser misenas, por eso se llama misénica. Y sabes que también en este periodo se produce la guerra de Troya. ¿Existió la guerra de Troya, profesora? Existió la guerra de Troya. Pero claro, si a ti te preguntan en literatura, oye, ¿por qué se da...? ¿O por qué estalla la guerra de Troya? ¿Cuál es el pretexto para iniciar la guerra de Troya? Claro que en literatura, ¿qué tú tienes que responder? El rapto de Elena, ¿verdad? Ya, ok. Esa es literatura. Profesora, ¿históricamente sucedió la guerra de Troya? Claro que sí. Pero no es porque se robaron, pues, a Elena. Sino es por el interés comercial. ¿Por dónde? El interés comercial por el mar de Geo. ¿Sí? Por eso se inicia la guerra de Troya. Si yo quiero conocer un poquito más, acerca de la guerra de Troya, ¿qué libro yo podría leer? Homero, ¿verdad, profesora? Las obras de Homero. Ok. Homero tiene dos obras. Tiene el de Eliada y la Odisea. ¿Qué libro podría leer yo para conocer un poquito más acerca de la guerra de Troya? Y es más, ni siquiera es toda la guerra de Troya, porque el libro te habla solamente de los 10 últimos años, ¿verdad? Que viene a ser la Iliada. Claro, y en Iliada tú puedes encontrar, pues, la participación de los hombres, la participación de los dioses, es cada uno de estos pueblos tienen sus dioses protectores, ¿verdad? Ya, ok. Eso se produce, ¿no? Esa guerra de Troya se produce en el periodo misénico. ¿Qué tipo de gobierno? También se practica un gobierno tala, su crítico gobierno de ricos comerciantes. Hasta que llegan nuevos pueblos indoeuropeos. ¿Qué son los dorios? ¿Qué son los conios? ¿Qué son los eodios? Y van a, pues, invadir a estos saqueos. Ellos van a traer el hierro. Hasta ahí, nosotros terminamos las civilizaciones prehelénicas. Y ahora vayamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué son las civilizaciones helénicas? ¿Cuáles son las características? En estas civilizaciones helénicas, ¿sí? Vamos a ver, pues, el origen de los griegos que se encuentran en esas cuatro tribus indoeuropeas que van a traer el hierro. Estas ciudades, estados que se van a formar en este periodo van a ser, pues, independientes. Por ejemplo, vamos a ver el nacimiento de Atenas, Esparta, Corinto, Megara y otras más, ¿sí? Tienes que tener en cuenta que nosotros no estamos hablando del país de Grecia. Estamos hablando de la cultura griega que se desarrolla en la península de los Balcanes y está compuesta por diversas ciudades, estados. ¿Cuál es la característica de una ciudad? Toda ciudad siempre tiene que tener murallas. Y la vida de la población, ¿dónde se da? Dentro de las murallas, ¿ok? Esa es la característica de una ciudad que tiene que cumplir con ese requisito para que sea una ciudad. Cada una de estas ciudades, estados, es independiente. Cada una de estas ciudades, estados, tiene su propio gobernante, sus propias normas, sus propias leyes. Cada una de ellas sobresale, pues, en diferentes actividades económicas, ¿no? Y todo depende también, ¿no?, del lugar geográfico donde se encuentre. Algunas de repente predominan la agricultura, en otras predominan de repente el comercio. Muchas de estas ciudades, estados, de repente tienen muy buenas relaciones económicas, políticas. Hay ciudades, estados, que de repente están en constante enfrentamiento. Como, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, el enfrentamiento entre Esparta y Atenas, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que une a todas estas ciudades griegas? La religión. Todos ellos adoran a los dioses del Olimpo, ¿sí? Claro que cada uno de ellos tiene, pues, a su dios protector. Por ejemplo, si nosotros hablamos acerca de la ciudad-estado de Atenas, la polis de Atenas, su dios principal viene a ser, pues, Atenea, ¿no? ¿Quién es Atenea? Atenea es la hija, pues, de Zeus, que ya nace del cerebro de Zeus, justo cuando estaba durmiendo, ¿verdad? Y así cada ciudad-estado tiene su dios principal, ¿ok? Su dios protector. Bueno, aparte, profesora, de compartir los dioses, por ejemplo, también comparten los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos. Es más, hasta el día de hoy se sigue practicando los Juegos Olímpicos o no. ¿Alguna vez han practicado ustedes, han participado en alguna maratón? ¿No? Y es más, ¿por qué llega un hombre de maratón? ¿No? Recordar la batalla de maratón. Tenemos que recordar, pues, este griego que corrió, corrió hasta llegar, pues, a la ciudad de Atenas para avisar, pues, que había, que ellos habían logrado derrotar a los persas, ¿no? Ellos, estas ciudades-estados chicos, tienen en común las costumbres. Tienen en común también, pues, tienen en común los Juegos Olímpicos. Porque se supone que ellos decían, en estos Juegos Olímpicos no solamente participamos nosotros, sino que también están presentes los dioses. Y es más, el dios más importante que viene a ser Zeus. Es por eso que cuando se inician los Juegos Olímpicos, todas las ciudades-estados participan. Ciudades-estados que de repente se están enfrentando, bueno, tregua, pues, ¿sí? Tregua, porque esos Juegos Olímpicos son muy importantes. Y, por lo tanto, todos tienen que participar. Claro, termina los Juegos Olímpicos y nuevamente empieza el enfrentamiento. Y una característica principal, uno de los requisitos principales para participar en los Juegos Olímpicos se debe estar completamente desnudo. Hay que recordar, pues, que los griegos admiran la belleza del cuerpo humano, ¿verdad? Y es por eso que en varias esculturas vamos a encontrar, pues, apuros desnudos, como por ejemplo el discóbulo de Mirón. ¿Has visto tú el discóbulo de Mirón alguna vez? Yo creo que sí, pero no te acuerdas. Es un hombre con un disco en la mano y que esté en esta posición, a punto de lanzar el disco, ¿sí? Se llama el discóbulo. ¿Quién es el artista? Mirón. Por eso se llama el discóbulo de Mirón, ¿sí? Está completamente desnudo. Y después, en tu separata, vas a poder observar también otras esculturas desnudas, ¿sí? A ver, sigamos. Tenemos el periodo oscuro. Ese periodo oscuro. ¿Por qué se denomina periodo oscuro? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa es que cuando llegan a estos pueblos endoeuropeos, lo que hacen es destruir la ciudad. Destruir la ciudad, van a destruir los palacios, van a destruir las fortificaciones misénicas. ¿Y qué es lo que pasa con la población? La población que se encontraba en misenas va a salir, va a huir, va a buscar nuevos lugares donde vivir. Es por eso que en este periodo hay un gran estancamiento, pues, político, económico, cultural. Y va a haber una disparación de la población. ¿Tú sabes qué? Para reconstruir la historia, ¿qué necesitamos nosotros? Las fuentes, ¿verdad? Ya hemos hablado el primer día de clases que hay diferentes tipos de fuentes. Fuentes materiales, fuentes escritas, fuentes orales, fuentes audiovisuales. Pero especialmente para reconstruir esta parte de la historia, ¿qué es necesario? Las fuentes materiales. ¿Pero qué pasa si estos pueblos endoeuropeos empezaron a destruir todo lo que encontraban en su camino? Destruyeron prácticamente toda la ciudad de misenas. ¿Qué pasa? Que no hay fuentes materiales y, por lo tanto, no se puede reconstruir la historia. Es por eso que, al no haber información, se la denomina, pues, época oscura. Bueno, vayamos por la época arcaica. Ahí tenemos, ¿no?, de 800 a 490. Siempre, con respecto a las fechas, hablamos un aproximado. Sí, chicos, un aproximado. En esta época arcaica, ¿qué es lo que vamos a observar? La formación, el nacimiento de las polis, la aparición de las ciudades-estados, los nacimientos de Atenas, Esparta, Corinto, Megara, y todas las ciudades-estados que tú conoces, ¿ok? Cada una de ellas es autónoma, como ya te expliqué hace un momento. También, te expliqué, ¿no?, qué es lo que une a todas estas ciudades. Es el idioma, es la religión. ¿Qué más tenemos a ver? Ciudades-estados que a veces están en conflicto, a veces no. Y también se produce la expansión griega en el Mediterráneo, colonización en el Mediterráneo. Como profesora, a ver, vayamos nuevamente a ver. Mira que estamos. Aquí nacen las ciudades-estados, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que ellos van a empezar a realizar? Colonizar el mar Mediterráneo. ¿Cómo colonizar? Van, pues, a colonizar, ¿no?, alrededor del mar Mediterráneo. Las primeras colonias, ¿dónde se van a encontrar? Aquí, al frente, en el Asia Menor. Por ejemplo, Atenas va a fundar la ciudad de Mileto. Es más, Mileto era su colonia. ¿Te acuerdas tú del filósofo Tales de Mileto? Su nombre es Tales, pero pertenece a la ciudad de Mileto, por eso le decían Tales de Mileto. ¿Sí? Aquí. ¿Qué es lo que hace Atenas, por ejemplo? Atenas funda una ciudad, funda la ciudad de Mileto, ¿ok? Pero una vez fundada, Atenas lo único que quiere de Mileto es iniciar relaciones comerciales. Atenas nos... Crea Mileto, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Atenas no va a gobernar Mileto. Atenas no va a establecer un sistema de gobierno, de repente un sistema social. No. Crea las colonias y lo único que le interesa son las relaciones económicas, ¿sí? Por ahí tienes, ¿no? Por ejemplo, Mileto. Y así va a empezar, pues, a colonizar el Mediterráneo, ¿no? Por acá también vamos a ver que se van a formar colonias. Mira, es por eso que esto es conocido como la Grecia Magna. O sea, prácticamente es un reconocimiento de todo el Mediterráneo. ¿Qué más tenemos en la época carcaica? A ver, no, ya no más. Pasemos a la época clásica. En la época clásica, chicos, es el periodo de la consolidación de las ciudades-estados. Es la hegemonía, la consolidación, es más, de estas dos grandes ciudades-estados que viene a ser Atenas y Esparta. Por eso ya han colocado, pues, hegemonía de Atenas y Esparta. Y también es un periodo de grandes conflictos. Te voy a mostrar una, mi pizarra. Sí, justo para que tú puedas entender mejor. Y como no está en la separata, a ver, ¿se nota o no se nota? A ver, vamos a ver, aquí. No lo puedo. No se puede. Aquí está. Ya, para que lo puedas ver un poquito mejor. A ver, ¿estamos compartiendo o no? Sí, sí se ve, ¿verdad? Ya, ok, mira. Es lo que estábamos hablando de Grecia, ¿verdad? Grecia, las épocas prehelénicas, la época helénica, periodo oscuro, ya explicamos, el periodo arcaico, y aquí el periodo clásico. Aquí te lo he colocado varios ítems para que tú puedas entender mucho mejor, ¿ok? En el periodo clásico se consolidan las ciudades-estados. Y estamos hablando específicamente de Atenas y Esparta, ¿no? Es el auge, el poderío económico, ¿verdad? Militar de estas ciudades-estados, Atenas y Esparta. ¿Qué más? En este periodo clásico se producen enfrentamientos, ¿de quién? De los griegos versus los persas. Y a esas guerras, ¿cómo se les conoce? Como las guerras médicas, ¿sí? Después de las guerras médicas, quien triunfa viene a ser, pues, y que se convierte en el líder hegemónico de toda Grecia es Atenas, ¿no? En el auge de Atenas. ¿Y quién está gobernando justo en ese periodo? Está Pericles. Pericles gobierna antes de las guerras médicas, en las guerras médicas y después de las guerras médicas. Claro, Ciro, es por el Mediterráneo. Pero, ¿sabes qué? Chicos, no te preocupes que yo solamente acá te lo he colocado para poder enumerarte y para que veas, ¿no? Qué hechos forman parte del periodo clásico. Pero no te preocupes que en el PP te vamos a desarrollar punto por punto, ¿ok? Sí, es por el Mediterráneo, pero ¿sabes qué, Ciro? Para ser un poco más específico, se le llama o ya Mediterráneo Oriental o el mar Egeo, ¿sí? También no vemos el ciclo de Pericles. Justo lo vamos a ver en la separata que vamos a desarrollar. Claro, ¿no? La causa viene a ser por el dominio del mar Egeo. Tenemos también, pues, después de las guerras médicas, tenemos el desarrollo de las guerras del pueblo con eso, que es un enfrentamiento entre estas dos ciudades-estados importantes, que viene a ser Atenas y Esparta, y después de este enfrentamiento, como gana Esparta, es el auge de Esparta, ¿sí? El auge de Esparta, el auge de esta ciudad-estado, pero que no dura mucho tiempo. Y al momento de caer Grecia, su vecino, que se encontraba en el norte, que era el Imperio Macedónico, que era gobernado por Filipo II, y más adelante por su hijo Alejandro Magno, van a invadir el territorio griego. Y es por eso que a ese periodo se le conoce como el helenístico. ¿Ok? ¿Sí? Ya, ok. Regresemos entonces a nuestra separata. Ok, tenemos ahí. Sigamos. Vamos a primero hablar un poquito acerca de las ciudades-estados. Estas ciudades-estados, tenemos a Esparta, tenemos a Atenas. Con respecto a Esparta, chicos, a ver. Eh, origen, ¿sí? Son ellos, eh, origen dorios, ¿de acuerdo de estos pueblos indoeuropeos? ¿Sí? Eh, ubicación para, profesor, usted dijo de la península de los Balcanes. Claro que es la península de los Balcanes. Grecia. Pero para ser más específico, Esparta se encuentra en la península del Peloponeso. Economía. Chicos, en cuanto a la economía, ¿ya? Ellos practican diferentes actividades económicas, o sea, practican la agricultura, practican la ganadería, practican la pesca, practican el comercio. Ok, pero ¿cuál es la principal actividad económica? La agropecuaria. Agropecuaria. Agro, tierra, ¿verdad? Pecuaria, pues, animales, ¿no? La agricultura, la ganadería. Es la principal actividad económica en Esparta. Yo sé que muchos de ustedes, de repente, pues, han visto la película 300, ¿verdad? Ojo, es una película, no significa que todo lo que pase ahí es 100% verídico, ¿ok? Parte, ¿no?, de la historia de Esparta, pero también parte de ficción. Pero, ¿sabes qué? A mí me parece muy interesante la película 300 porque al inicio, ¿no? Tú puedes observar, sí, la educación de un futuro soldado espartano, de un espartano, ¿verdad? Y, sí, prácticamente la educación espartana se narra muy bien en esa, en la película 300. Entonces, es que, terminando la clase, cuando tengas tiempo, entras a internet y puedes ver un poquito más acerca de esta película, ¿ok? A ver, veamos con respecto a la organización social. Estamos hablando de una diferenciación de clases sociales. No todos son iguales. Por ejemplo, ¿quién se encuentra en la cúspide? ¿Quién es el homoyoy? ¿Quién es el homoyoy? El homoyoy, ellos son... ¿Qué significa homoyoy? Homoyoy significa iguales. Sí, significa iguales. ¿Quiénes son los homoyoy? Los espartanos, pues. Son los descendientes de los primeros pobladores. ¿Sí? Son los descendientes de los durios. Y, por lo tanto, estos descendientes, ellos van a ser considerados nobles. Pertenecen a la nobleza, ¿sí? Pertenecen a la nobleza, son ciudadanos, tienen deberes, tienen derechos, son grandes terratenientes. Y ocupan y forman parte de la vida política. Forman parte también de la vida militar. Ese es el homoyoy. ¿Ok? El perieco, ¿qué significa perieco? Y eso se lo pregunten en examen también, ¿verdad? ¿Qué es el perieco? El perieco significa los que viven alrededor de Esparta. Los periecos son pobla... Son hombres libres. Son hombres que llegaron después, ¿no? De... Son los que llegaron tardíamente a ese espacio territorial. Y, por lo tanto, son hombres libres, sí. Con deberes, sí, para con el Estado. Es decir, pagan tributo. Forman parte también del ejército. Pero, ojo, soldados. Ellos jamás van a llegar a ocupar un rango importante dentro del ejército espartano. Porque eso solamente le corresponde, ¿para qué? A lo homoyoy. ¿Ok? Tienen deberes, pero no tienen derechos. No tienen derechos. Por eso nos dice hombres libres, pero sin derechos ciudadanos. Y, por último, tenemos, pues, a los pilotas, que son los esclavos. Ellos van a constituir la mano de obra del Estado. Y eran propiedad de la ciudad. Es decir, te explico. Profesor, usted dijo que Grecia y Roma son sociedades esclavistas. Ok. Vamos a especificar Grecia. ¿Ok? Porque en Esparta predomina un esclavismo masificado. Predomina. Ya. No significa que no haya esclavismo particularizado. ¿Qué es un esclavismo particularizado? No sé. Pues un esclavismo particularizado es cuando yo vivía, compro, tengo mi dinero y compro un esclavo. Es un esclavo particular de mi persona. Y, por lo tanto, ese esclavo, si se porta mal, como es de mi propiedad, yo le puedo sacar un ojo, le puedo cortar una mano. Es más, hasta de repente, no sé, lo puedo vender. En fin, porque es de mi propiedad. Eso es un esclavismo particular, particularizado. Mientras que el esclavismo masificado, ¿qué es? Es cuando el Estado es dueño de los medios de producción. Por ejemplo, es dueño de las tierras, es dueño de los esclavos. El Estado, ¿qué es lo que hace con todos esos homoyoyos, con todos esos espartanos que son iguales? Como todos ustedes son iguales, como todos ustedes son ciudadanos, entonces el Estado, ¿qué es lo que te entrega? Cierta cantidad de tierra a todos ustedes, en partes iguales. Pero, ojo, esas tierras no son tuyas. Esas tierras le pertenecen al Estado. Y el Estado, a su vez, también te va a entregar cierta cantidad de esclavos. Porque tú, homoyoy, prácticamente toda tu vida te vas a dedicar a la vida militar. Va a haber momentos en los cuales te vas a dedicar también a la vida política. Y, por lo tanto, ¿quién va a trabajar tus tierras? Ese esclavo. El esclavo que yo te voy a entregar. Pero, ojo, ese esclavo no es tuyo, es del Estado. ¿Ok? Eso viene a ser un esclavismo masificado. En Esparta existen estos dos esclavismos. ¿Pero cuál predomina? El esclavismo masificado. Mientras que en Atenas predomina un esclavismo particularizado. Es por eso que nos dicen y los dos no constituyen la mano de obra del Estado. ¿Ok? Ahora, con respecto a la educación espartana, para Esparta es muy importante tanto el varón como la mujer, a diferencia de Atenas. En Esparta, la mujer cumplió un papel muy primordial dentro del Estado. Ella es prácticamente la administradora de la casa, ¿sí? Es la que administra la casa, es la que se dedica prácticamente a la educación de la hija, pues, ¿no? Que está dentro de la casa, ¿no? Todos los quehaceres, ella se dedica. Porque el esposo es un soldado espartano y siempre está en el cuartel realizando prácticas, en fin, ¿no? O de repente se dedica a la vida política. Pero la mujer es la que se dedica a administrar la casa. Cuando nace un bebé en Esparta, hay un consejo que llega a tu casa, que te toca la puerta y te dice, queremos ver al recién nacido. Tú muestras al bebé. Si ese bebé, no le regresen por todos lados, a ver, ¿qué hay, qué no hay? ¿Está bien o no está bien? Si está en perfectas condiciones, entonces regresan. Y si es varón, regresan, le regresan a la familia y le dicen, dentro de siete años nosotros regresamos. Y a partir de los siete años, el Estado se hace cargo de ese niño. Pero claro, si de repente a ese bebé lo han revisado y por ahí dicen, ¡guau, no es posible, le sobra algo o le falta algo! La naturaleza no quiso que tú nacieras. Y nosotros tampoco, porque todo espartano tiene que salir perfecto. Y por lo tanto se van, pues, no, al, ay, justo Ciro nos dice, no, al monte Taijeto y por lo tanto lo tiran. ¿No? Bye, bye, bebé. Porque todo espartano tiene que ser perfecto. Es más, tú de repente cuando has visto la película 300, dices, ¡profesora, pero en la película nosotros vimos a un jolobado, ¿no? Que estaba conversando con Leónidas y le pedía a Leónidas formar parte del ejército. ¿No? ¿Y qué pasó? Y justo también el jolobado le explica, ¿no? Cuando el jolobado se muestra con Leónidas, le dice, ¡Leónidas, yo quiero pelear contigo! ¡Quiero ser un soldado! Y además estaba con la espada, estaba, pues, ¿no?, con un escudo que a la justa podía cargar. Y Leónidas le dice, ¿y tú quién eres? Le dice, ¡ah, yo soy tal persona! ¿Y por qué llevas, pues, no, la indumentaria de un soldado espartano? Y él le dice, lo que pasa es que yo cuando nací, nací con esta malformación. Y mis padres, mi papá era un soldado espartano. Y por lo tanto, mi padre, mi familia tuvo miedo de que me mataran. Es por eso que tuvieron que huir de Esparta. Pero mi padre me enseñó a luchar y por lo tanto quiero luchar contigo, Leónidas. Y es ahí donde Leónidas le explica por qué no podía formar parte de los 300 hombres. A los siete años, chicos, bueno, si nos explayamos más se nos va a terminar la hora y si nos falta hablar acerca de Roma también. Con respecto a ver a la educación, si es mujer, si es niña, se le regresa a la familia y la educación de esa niña sí corresponde por parte de la familia. A los siete años de edad, regresa el consejo, se lleva al niño, se le lleva como una especie de campamento militar, pongamos, pues no de esa manera, donde los van separando de acuerdo a la edad que ellos tienen. En ese lugar ellos tienen que saber sobrevivir, tienen que ser muy hábiles, muy capaces de enfrentarse a la naturaleza. El mejor sobrevive y el mejor se va a convertir en un futuro soldado espartano. El débil, pues muere, ¿no? ¿Sabes qué es lo que decían los espartanos? Te comenté que todas las ciudades y estados tienen murallas, ¿verdad? Excepto una, que es esta, Esparta. Porque Esparta decía, nosotros no necesitamos murallas. ¿Para qué murallas? ¿Ves estos hombros? Estos hombros son la muralla de Esparta. Y tenían razón o no, claro que sí. Ellos, la educación prácticamente es militarizada a partir de los 7 años de edad. Si eres bueno sobrevivir, si no, no eres, ¿verdad? Es por eso que te cuentan la historia de un jovencito de 16 años. Dice que este jovencito no podía conciliar el sueño porque tenía mucha hambre. Porque ahí en ese acampamento te dan para que tú, claro, comas, pero para que puedas sobrevivir nada más. Ya tú verás qué es lo que haces, cómo consigues tu alimento. Si robas o no robas. Y es más, si robas, pero roba bien, pues. Que nadie se dé cuenta. Porque si te encuentran con las manos en la masa, también te castigan. Tienes que ser hábil. Tienes que ingeniártelas. Y dice que este jovencito no podía conciliar el sueño. Y por lo tanto, pues, está tramando, ¿no? Cómo robar una gallina. Dice que más no sale del campamento. Va a buscar el lugar donde guardan, pues, las provisiones. Está a punto de robarse una gallina cuando observa que hay un zorro. Y él dice, no puede ser. El zorro va también a robar una gallina. Pues, no ha entrado. Y va a ser, voy a, me van a descubrir. Y por lo tanto, pues, él está preocupado, ¿no? Y empieza a prender con el zorro. Y justo escucha que por ahí, pues, no hay un soldado que está haciéndolo a guardia. Si me encuentra, pobre de mí. Así que este chico lo que hace es agarrar al zorro, colocárselo, pues, no al costado. Y taparlo con su capa. Es más, el chico se encuentra con el soldado que estaba de guardia. Empiezan a conversar. Después el chico se retira. Unos 10 pasos, 15 pasos, el chico cae. El guardia dice, pero, ¿qué pasó? No entiendo. Y encuentra al chico muerto. El jovencito estaba muerto. Destapa la capa y encuentra al zorro que se estaba comiendo la parte, pues, no, el costado. Pues, no, aquí es donde había colocado, ¿no? Pero, ¿por qué no dijo algo? ¿Por qué no lloró? Ah, me está comiendo el zorro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Porque no podría, no podía ser atrapado con las manos en las masas. Es más, te dicen que a partir de 18 años, todos los niños eran llevados hasta el altar de la diosa Artemisa. Con el dorso descubierto, había un soldado que tiraba, pues, no, lápigos a los niños. Y el niño tenía que estar así. Yo no siento dolor. Y así te tiraron miles. Bueno, no hay que ser exagerados, ¿no? Y no tenías, pues, por qué tú mostrar dolor, ¿no? Ese era un futuro soldado espartano. Y claro que después hay un matrimonio de por medio porque es obligatorio para el Estado, ¿no? La procreación de más espartanos. A ver, vayamos rápido a la organización política. Es una diarquía. Estamos hablando de dos reyes. Uno se dedica a la parte política, la otra a la parte religiosa. Oligarquía. Es más, vas a encontrar de repente textos donde te dicen que es una aristocracia militar. Aristocracia porque estamos hablando de nobles, ¿verdad? Es el gobierno de nobles. Oligarquía. Pocos son muchos. Oli, varios, ¿verdad, oligar? Pocos. Tenemos ahí instituciones, la Jerusalén, que proponen leyes, los éforos, que son los fiscalizadores, y la Pella, que viene a ser la Asamblea Popular, donde se reúnen solamente los ciudadanos. Es decir, no son muy oídos. Atenas. A ver, tenemos con respecto a Atenas, origen de los jodios, península de la Tica, y la principal actividad económica es el comercio marítimo, principal actividad económica. Tenemos ahí la organización social, está compuesto por los atenienses, por los metecos y los esclavos. Chicos, es lo mismo, ¿sí? Solamente que le cambien de nombre. Por ejemplo, ¿quién es el ateniense? La ateniense es el ciudadano, pues. Es el descendiente de los primeros pobladores, es el que tiene deberes, es el que tiene derechos, es el noble, es el terrateniente, que participa de la vida política, que participa de la vida militar. Es decir, la clase social privilegiada. ¿Quién es el meteco? Es el poblador, es el hombre libre, pero que no tiene derechos, que se dedica a diferentes actividades económicas. Y el esclavo, que son considerados mercancías. Justo ahí tenemos a ver. Profesora, tengo yo la imagen de Solón al costado y la imagen también de Clístenes. ¿Quiénes son ellos? Estamos viendo la organización política, y ahí dice democracia. Profesora, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nace Atenas, nace siendo una ciudad con este tipo de gobierno, democracia, gobierno del pueblo. No, no es así. Para llegar a establecer este sistema político, Atenas pasó por toda una evolución política. A ver, ¿está en tu separata o no? A ver, déjame ver. En tu separata lo que han colocado son a legisladores, a Tracón, a Clístenes, a Solón también han colocado, ¿verdad? ¿Cómo es eso, profesora? A ver, vamos al llambor, ya, vamos a la pizarra. ¿No se ve? ¿No se ve? Ya, a ver, está cargando. A ver, veamos. Bueno, a ver. Lo malo de esta evolución política. Ese es el problema de esta... Vamos a tener que enumerarlo nada más, ya. Número uno. Primero fue una monarquía. Ya, una monarquía. Después fue una aristocracia. Aristocracia, o gobierno de ricos comerciantes, ¿sí? Y es más, quien defiende a este tipo de gobierno viene a ser, pues, Dracón. Después tenemos a otro sistema de gobierno que viene a ser una timocracia. ¿Qué es la timocracia? El gobierno de ricos comerciantes, pero comerciantes que, bueno, valga la redundancia, que se dedican al comercio, pero en tierra, terrestres. Y quien defiende a este sistema de gobierno viene a ser Solón. El número cuatro viene a ser la tiranía. Es decir, llegar al poder mediante la fuerza. Y el número cinco, recién, viene a ser la democracia. La democracia establecida primero por Clístenes. Ahí te han colocado Clístenes. Clístenes, cuando él se inicia. Ojo, chicos, no tengo más espacio para poder escribirlo, pero ahí está Clístenes. Y, bueno, Clístenes. Y por aquí, con quien se consolida la democracia viene a ser Pericles. Pericles, Pericles. Ok. Este llamador, lo malo es de que no se puede trabajar muy bien como un Word, como un PowerPoint. ¿Ya? Ok, ¿sí? ¿Todo claro? Evolución política, monarquía, ¿no? Por ejemplo, ahí te han colocado dentro separata a Dracón. Nos dice, estableció un código severo. Dracón justifica el poder de esta aristocracia terrateniente. Es decir, ¿qué pasaba si de repente yo vivía, me prestaba dinero y no podía pagar esa deuda? Al no poder pagar esa deuda, entonces yo me convertía en un esclavo por deudas, ¿sí? Y por lo tanto, ¿qué es lo que establecía Dracón? Dracón establecía que la división de clases sociales se debe a la cuna, al nacimiento. Es decir, el ateniense que está en la cúspide, él solamente tiene que participar en la vida política, en la vida militar. Él solamente es considerado un ciudadano. ¿Por qué? Porque todo depende, ¿no? De la cuna, ¿sí? Los nobles. En cambio, en la democracia, el gobierno de ricos comerciantes entierra, quien sostiene o justifica ese poder, Solón. Por ejemplo, Solón, ¿qué es lo que va a hacer? Solón va a proponer la eliminación de este código severo. Va a eliminar la esclavitud por deudas y Solón va a establecer que la división de clases sociales no depende de la cuna, no depende del nacimiento, sino que depende, ya no es de origen, no, origen divino, los primeros pobladores, no, sino que depende de la riqueza que tú posees, ¿ya? Porque hay que recordar, pues, que esta timocracia, estos terratenientes amasaron su fortuna mediante el comercio, pero ellos no son nobles, ¿sí? Y después tenemos a la tiranía y, por último, a la democracia. Tenemos ahí la democracia, ¿ok? Har contado, tienes a los ministros, eliestas, jueces populares y diferentes tipos de asambleas que están más especificados en tu separata, ¿ok? A ver, guerras médicas. En estas guerras médicas, ¿quiénes se enfrentan? Los griegos. Ojo, estoy hablando de griegos. Lo que pasa es que, a ver, me estás hablando de los esclavos, los doblios, ¿verdad? Ya, lo que pasa, mi querido Giancarlo, es que en Atenas hay diferentes tipos de esclavos, ¿sí? Hay diferentes tipos de esclavos. Hay esclavos por deudas, hay esclavos por guerras, ¿sí? Y, por lo tanto, los doblios son esclavos por guerra, ¿ya? Es por eso que no podemos colocar ahí simplemente doblios, doblios, ¿no? Como hay diferentes tipos de esclavitud, ¿no? Un hombre se vuelve esclavo por diferentes factores, ¿sí? Es por eso que simplemente se coloca esclavos. Porque si colocábamos doblios, eso quisiera decir que todos los esclavos que se encuentran en Atenas, todos ellos, pues, son esclavos, pero por guerra. A ver, tierras médicas, ¿sí, Giancarlo? ¿No has entendido? A ver, con respecto a las guerras médicas, esa es la guerra de todos los griegos, todos los griegos. Es decir, Atenas, Espartame, Garra, Corinto, en fin. Ya, todos los griegos versus los persas. Miren, está en esta imagen, que está de color naranja. No sé si te das cuenta, pero todo esto es el imperio persa. El imperio persa se ha expandido. El imperio persa ha conquistado a Mesopotamia. Mira, su territorio cada vez se está expandiendo. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que quiere controlar el imperio persa? Esta parte. Si tú controlas el comercio, ¿hay plata o no hay plata? Claro que sí. Ellos quieren controlar las rutas comerciales, quieren controlar el comercio. Pero al tratar de controlar el comercio en el mar Egeo, ¿con quién está chocando? ¿Con qué interés se está chocando? Con Grecia, ¿verdad? Con Grecia y específicamente con Atenas. Por eso, las causas es el expansionismo del imperio persa por el control del mar Egeo. O también se le conoce como el Mediterráneo Oriental, ¿sí? Mediterráneo Oriental. Esta es la parte oriental. Son tres guerras médicas. Te comento que en estas tres guerras médicas siempre ganaron los griegos. Siempre. Claro que en la Primera Guerra Médica, quien se encuentra liderando a todos los griegos es Atenas. Espartano participa. Tenemos, por ejemplo, la batalla de Maratón. ¿Te acuerdas que estábamos hablando del día de hoy que se practica la maratón? No, la batalla de Maratón. Victoria griega. Filipides, creo que era, ¿no? Filipides, quien va a correr, 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 hasta llegar a Atenas y anunciar la victoria. Y apenas anunció la victoria, se murió, ¿no? Primera Guerra Médica, victoria griega. Segunda Guerra Médica es ahí donde sí participa Esparta. Es más, esa película 300 que tú ves está contextualizada en la Segunda Guerra Médica. Pero es un momentito que voy a tener tu diálogo. ¿Qué es lo que se llama? Es, como te comenté, la película 300 está contextualizada en la Segunda Guerra Médica. Claro que hemos visto ahí a Leónidas y sus 300 hombres. Podría pasarles un pequeño video, ¿verdad? De unos cinco minutos para que puedas observar, pero la obra se nos va. Son dos horas de clase, pero prácticamente, mira, es una hora y todavía no terminamos Grecia. Pero ya para eso tú tienes en internet, puedes buscar tu película y puedes verlo, ya, con más tranquilidad. En esta Segunda Guerra Médica, sí, Leónidas se enfrenta, pues, con los persas. La batalla de las Termópilas, Leónidas pierde, es más, Leónidas, muere, ¿verdad? Ok, esa es una batalla que se perdió. Pero en la Segunda Guerra Médica tenemos, pues, victorias griegas. Tenemos la batalla de Platea y también la batalla de Salamina. Y en la Tercera Guerra Médica, Esparta se retira de la guerra. Atenas se queda liderando a los griegos. Atenas es el líder de la Liga de Delos y se firma la paz de Simón con los persas. Los persas se comprometen a no seguir expandiéndose hacia Occidente. Para ellos es Occidente, ¿verdad? Para ellos es Occidente, para Atenas, para los griegos es Oriente. Los persas se comprometen a no seguir expandiéndose hacia Occidente y no tomar, pues, el mar Mediterráneo. Y aparte, porque dentro de Persia también ocurre, pues, no una crisis interna. Consecuencias, decadencia del Imperio Persa y es el apogeo de Atenas. Como te comenté, justo ahí tenemos la imagen de Pericles, mira. Pericles gobierna antes de las guerras médicas, en las guerras médicas, después de las guerras médicas. Y por lo tanto le corresponde a Pericles reconstruir prácticamente Atenas. ¿Sí? El reconstruye Atenas porque Atenas fue destruida, porque los persas ingresaron a Atenas y destruyeron su ciudad. Pero ¿sabes qué? No mataron a ningún ciudadano ateniense porque a todos los ateniense tuvieron que abandonar la ciudad de Atenas. Así que Pericles reconstruye el Partenón, por ejemplo. Pericles, chicos, ahora que terminó las guerras médicas, Atenas es el líder hegemónico de toda Grecia. Pericles controla todo el mar Egeo. Y si tú controlas el comercio, ¿hay plata o no hay plata? Claro que sí, controla las rutas comerciales. Es decir, pagan impuestos a Atenas para practicar el comercio en el mar Egeo. Y si hay plata, entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que hace Pericles? Con Pericles tú vas a encontrar un apogeo económico, un apogeo político, un apogeo cultural. Por ejemplo, con Pericles se consolida la democracia. Con Pericles, ¿no? Hay plata. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a culturizar. Aparecen también en ese periodo los mecenas. ¿Los mecenas quiénes son? Aquellas personas con un gran poder decisivo que van a apoyar para desarrollar tu arte. Por ejemplo, hay que apoyar a estos escultores, ¿no? A los escultores, pues, por ahí tienes historiadores, por ahí tienes américos, ¿no? Hay que desarrollar. Es un gran esplendor cultural. No, ya tenemos ahí. Llegamos. Llegamos. Atenas era líder hegemónico, pero quien no está tan conforme es, pues, Esparta. Y es por eso que después inicia las guerras del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Causas, ¿no? Dice, dominio de la península de los Balcanes. Y la rivalidad constante entre estas dos ciudades-estados, ¿sí? Ya sea una rivalidad económica, también una rivalidad política. Porque mientras en Atenas se está desarrollando, pues, este sistema político-democrático, en Esparta es el sistema político, pues, no aristocrático-militar. En estas guerras del Peloponeso, tenemos también tres guerras del Peloponeso. Justo en la primera guerra muere Pericle debido a una peste, pero logra firmarse una paz, ¿no? La paz de Inicias con Esparta. Continúa una segunda guerra médica porque Esparta no quiere que Atenas se pueda... Es más, Atenas ya se había recuperado después de la primera guerra. Es por eso que Esparta prefiere mantener Atenas, pues, no débil, debilitada. Y se inicia nuevamente un enfrentamiento. Y en la tercera guerra, Esparta, para lograr derrotar definitivamente Atenas, va a ser, pues, una alianza con los persas y van a derrotar a Atenas. Y quien se va a convertir en el líder hegemónico de toda Grecia, ¿quién es? Es Esparta, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Cuando yo hablo acerca de las guerras del Peloponeso, yo no hablo solamente de Atenas y Esparta que se están enfrentando. Ellos son líderes, ¿no? El otro es Atenas, es el líder de la liga del Ática, mientras el otro es el líder de la liga del Peloponeso. Y en esa liga tú vas a encontrar a ciudades y estados que están apoyando a estos dos líderes. Es decir, en estas guerras del Peloponeso, tú vas a encontrar el enfrentamiento de diferentes ciudades y estados. Es por eso que después de la guerra del Peloponeso, todas las ciudades y estados están débiles. ¿Consecuencias? Hay una breve hegemonía espartana, crisis de las polis griegas. Y ¿sabes qué? Como está tan mal Grecia, no pueden recuperarse. ¿Quién se encuentra en el norte? Su vecino están los macedonios. Y por lo tanto, los macedonios van a invadir Grecia. Y es ahí donde ya tenemos, pues, el... Ahora sí, recién terminamos el periodo clásico. E iniciamos el periodo helenístico. Mira, te presento. Él es Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro Magno. Mira el Imperio Macedónico. Mira la expansión del Imperio Macedónico. Alejandro Magno admiraba mucho a los griegos. Alejandro Magno, es más, tuvo uno de sus maestros, ¿verdad? Que fue un griego, que fue Aristóteles. Pues, Alejandro Magno admiraba su cultura, admiraba su arte, admiraba a sus héroes. Su héroe favorito, pues, era Aquiles. Él admiraba a los griegos. Es por eso que cuando su padre empieza con la invasión, pues, a Grecia, y más adelante, Alejandro Magno, lo hace con el objetivo de invadir Grecia, pero no para destruir Grecia, sino para reconstruir Grecia. Reconstruir el gran esplendor que tenía Grecia. Conquista Grecia. Y Alejandro Magno sigue con sus conquistas. Mira, Alejandro Magno, todo lo que conquistó en vida. Y es más, murió a temprana edad, ¿verdad? Treinta y tantos años creo que murió Alejandro Magno. No, mire todo esto. Es decir, que Alejandro Magno tomó Grecia. Sí, hay una muy buena película. Y es más, ¿no? Hay una conversación de Aristóteles con Alejandro Magno cuando era niño, ¿verdad? Excelente película. Mira, tomó Macedonia, tomó el Asia Menor. Aquí estaban los persas. Donde hice Mesopotamia, aquí se encontraban los persas. Y también Egipto, mira, todo su conquista. Y después, ¿no? Todo esto, todo el oriente, todo el oriente llegó hasta la India, ¿verdad? Hasta la India. Conquistó todo ese territorio. Y es por eso que nosotros vamos a ver la fusión. Esta es la cultura occidental, chicos. Esta es la cultura occidental. Cultura occidental y esta es la cultura oriental. Y a la fusión de estas dos culturas se le conoce como el helenismo. Pero a la muerte de Alejandro Magno, sus generales son los que se van a dividir, pues, son los que se van a dividir el imperio, ¿sí? El imperio. Mira, Persia, Paraseleuco y Egipto, Ptolemaico, ¿no? Acá se inicia ya la dinastía Ptolemeo. Por ejemplo, Cleopatra es la última reina de Egipto que pertenece a la dinastía Ptolemeo, ¿sí? Y por aquí Macedonia para Antígono. Son estos generales que se dividen el imperio. Ok, sigamos. Ahora vamos a hablar acerca de Roma. A ver, chicos, primero la separata, ¿ya? A ver, vamos a resolver la separata. A ver, la separata. Pregunta número uno. A ver. A ver, déjame buscar. ¿Qué pasa si no quiere? ¿Está abierto? A ver. ¿Está cargando? Ahora, dale ¿Qué pasa si no quiere? ¿Qué pasa si no quiere? ¿Cómo está está? ¿Cómo está si no quiere? ¿Qué pasa si no quiere? ¿Qué pasa si no quiere? Con la parte. ¿Qué pasa si no quiere? Cuenta y no quiere ¿ Cocoa acaba se está b观iz? Lo que pasa si no quiere. Met un aloará. Me ¿qué pasa si no quiere? Cierra yalea está rúchindo. Cerrán te X para cima, lo que cars y2. A ver, pregunto a unos chicos, ustedes que tienen, gracias Moisés, a ver, ustedes que tienen la separata a su mano, ok, veamos la pregunta número uno, que está muy fácil, a ver, déjame subir, ¿cuál sería tu clave? ¿Cuál sería la clave que han marcado ustedes? En la Grecia Antigua se sentaron bases de la civilización occidental, los griegos fueron grandes innovadores en la política y en fin, vivieron muchas guerras y sería una de las razones para su decadencia. Bueno, todo ello para decir coloque verdadero o falso, ¿verdad? Ok, la guerra de Troya se dio durante la época arcaica, no, misénica, ¿verdad? Misénica. Ok, sería falso, falso. La número dos dice, la civilización minoica decayó con la invasión de los saqueos. Minoica o cretense, ¿verdad? Verdadero. Los invasores dorios introdujeron el hierro, ¿sí? Los dorios, jonios y óleos invadieron a los cretenses. Falso, a los minoicos, ¿verdad? Uno B, besito. La número dos, a ver. Esta lista está fácil, ¿ah? La número dos. La guerra médica, ya en el 65, fue un conflicto bélico que enfrentó al imperio persa y a las polis griegas. En ese contexto, ¿cuál es la causa? La verdad, el continuo expansionismo del imperio persa. La lucha por dominar los Balcanes, no. Diferencias políticas, no. El control comercial del Mediterráneo Occidental, y es más, algunos me dicen, por eso ahora, pero es el comercio, ¿ok? Pero en el occidental no es, es en el oriental, ¿ok? Oriental, perfecto. La dos es avión. A ver, pregunta número tres, vamos por la tres. A ver, la número tres. Son datos, ¿verdad? Son datos. A ver, la número tres. ¿Cuál sería tu clave? Colocar, bueno, no dice, con respecto a la organización política de Andrés y Esparta, elija las que correspondan. Número uno, no dice, ¿la asamblea o gerencia eran las que dictaban y modificaban las leyes? Sí, ¿en dónde? En Esparta. Ya, ok, eso es perfecto. Ya. El tribunal de aliasa se encargaba de los asuntos religiosos, falso. Los silotas constituían la mano de obra del Estado espartano. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuatro, el insurgo estableció la democracia en Esparta. En Esparta nunca se estableció una democracia, falso. Cinco, la diarquía eran dos reyes de licencia. Ya, ok, sí. La tres, entonces la clave es B de besito, ¿ok? B de besito. Ya, ok. La número cuatro y la número seis, y ya es más, la número cinco está en el ojo, ¿ah? Porque solamente te preguntan en qué consistía la ley Ogulnia, ¿no? Y la número cuatro y la número cinco es tema con respecto a Roma. Vamos a presentar nuevamente tu PPT. ¿Qué es la ley Ogulnia? A ver, con respecto a Roma, a ver. Tenemos, como les comenté, chicos, siempre cuando hablamos acerca de Iglesia o Roma, a los inicios, ¿verdad? Sus primeras civilizaciones, sus primeros pueblos, estamos hablando de mitologías, la presencia de los dioses, la participación de los dioses. Tenemos, por ejemplo, Roma. Está dividido en tres periodos históricos. Estamos hablando de una monarquía, de una república y de un imperio. El imperio finaliza con la llegada, con la invasión de los pueblos bárbaros. Cuando Aduacro, el rey de los cérulos, los depone al último rey, ¿verdad? Al último rey, que viene a ser Romulo Gustulo en el 476 después de Cristo. Monarquía. Mira, José, tenemos ahí, profesora, una loba amamantando. Ahí tenemos, mira. ¿De verdad era una loba? No, pues, no era una loba. No era una loba. Era una mujer de la vida fácil, ¿no? Que salva, pues, a Romulo y a Remo. Y es más, ¿quién es Romulo y quién es Remo? ¿Por qué, chicos, es importante una leyenda? Para justificar el origen divino de un pueblo. Por eso es importante una leyenda. Por ejemplo, la leyenda de Romulo y Remo, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? ¿Hijos de cualquier individuo? No, ellos son hijos del dios Marte. Y Romulo va a fundar Roma. Y por lo tanto, Roma es de origen divino. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la leyenda de Manco Capa que es Mama Ocho. ¿Quién es Manco Capa? ¿Quién es Mama Ocho? ¿De dónde salieron ellos? ¿Son hijos de quién? Del dios Sol. Y ellos son los que van a fundar más adelante, pues, el Cúbos, el Tahuantí, el Zúbos, el Imperio, de ahí, pues, ¿no? Vamos a ver el Imperio de los Incas. Eso quiere decir que el Imperio de los Incas es de origen divino, ¿ok? Tenemos una monarquía. ¿No dices un periodo inicial? Gobernado por siete reyes. Divididos en dos dinastías. Tenemos a los latinos y a los etruscos. El primer rey latino viene a ser Rómulo, o también considerado, pues, no como el rey legendario. Y los etruscos, ¿no? Ya viene a ser la parte histórica. Y el que sobresale viene a ser Tarquino, el soberbio. Esa organización social, ¿sí? Pertenece a la monarquía, en la cual vamos a encontrar a cuatro elementos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en la cúspide, ¿quiénes son los patricios? ¿Quiénes son los patricios? Los descendientes de los primeros pobladores, son los nobles, son los ricos terratenientes, ¿qué más? A ver, son los ciudadanos, los ciudadanos, los que tienen deberes, los que tienen derechos, los que pueden participar dentro del Senado, los que pueden participar en las asambleas, el que participa también en el ejército y que ocupa, pues, cargos importantes dentro del ejército. Ese es el patricio. Es decir, estamos hablando acerca de una élite privilegiada, ¿verdad? Mientras que los plebeyos, ¿quiénes son los plebeyos? Son coladores que llegaron tardíamente, son hombres libres que se dedican a diferentes actividades económicas, pero no tienen derechos. ¿Que pagan tributo? Sí. ¿Que van al ejército? Sí. Pero ¿sabes qué? No tienen derechos. Clientes es un plebeyo pobre, pero protegido por un patricio. Este cliente, bueno, plebeyo pobre, va a la casa del patricio y le dice, yo quiero que tú me protejas. Y a cambio de eso yo te entrego mi vida. Yo siempre te voy a ser fiel. Y si el patricio acepta, le dice, oye, ¿sabes qué? No te preocupes. Entra a mi casa. A partir de ahora, vas a ser considerado como un hijo. Y para sellar esa unión, le entrega, pues, un anillo. Sí, un anillo. Es decir, cuando tú vayas a cualquier lugar y te vean con ese anillo, ¿verdad? Van a conocer quién es tu protector. Y por último tenemos al esclavo. Al esclavo que nos dice considerados mercancías. ¿Sí? Ah, mira, justo me estaba olvidando. Donde dice, plebeyo, dice, obtuvieron derechos progresivamente. Ojo, cuando obtienen derechos recién en la vida republicana. Ahora no, ahora no. En la vida republicana recién van a obtener derechos, ¿sí? Tienes ahí la imagen de esta clase social que viene a ser los patricios. Uy, se pongo mi agua. Los esclavos, los esclavos, aquí están, mira, los militares y los plebillos. República. Pregunta en San Marcos. ¿Cuáles son las instituciones más importantes en el periodo republicano? Ahí están, mira, el Senado, las magistraturas y las asambleas. Profesora, en el periodo republicano, ¿qué podemos encontrar nosotros? ¿Cuáles son las características importantes? En el periodo de la república, chicos, vamos a ver que este plebeyo va a obtener derechos. Mira, aquí están los derechos justo ajustados. Mira. La ley de las dos etablas. La ley que no lella, disimia o guelnia, ¿no? Va a obtener también esta magistratura que viene a ser el tribuno de la plebe. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo? Reclamando, pues, levantándose en contra de este tipo de gobierno. Dice, a ver, chicos, una preguntita. ¿Qué pasa si de repente el día de mañana estalla la guerra con Chile? ¿Estalla la guerra con Chile? Se cierran las universidades y, por lo tanto, el gobierno establece que todos los que son mayores de 18 años, todos los varones mayores de 18, se van a la guerra. Así que ustedes, varios de ustedes, o se salvan o se van a la guerra también, ¿ya? No, profesora, que yo prometo ahora ingresar y ya no quiero ir a la guerra. No, todos van a la guerra. Chicos, si tú vas a la guerra, ¿quién va a costear tus gastos? Es decir, ¿quién va a costear la alimentación, el uniforme, las armas? ¿Quién? ¿Quién costea los gastos? ¿Tú? ¿Tú costeas los gastos o el Estado? El Estado, ¿verdad, Valeria? El Estado, claro, profesora. Estamos peleando por el Perú, el Estado. ¿Sabes qué es lo que pasaba en Roma, en la vida republicana? Este plebeyo forma parte del ejército y este plebeyo va a la guerra. ¿Pero sabes qué? ¿Sabes quién costea todo? El plebeyo. Es por eso que el plebeyo reclamaba y decía, oye, nosotros pagamos tributo, nosotros vamos a la guerra, morimos en la guerra. ¿Y qué nos da Roma? Nada. Nada. Ni siquiera una participación en la vida política. Es por eso que ellos constantemente reclamaban. Cuenta la historia de un centurión. Un centurión es aquel soldado, bueno, soldado no. El centurión es aquella persona que está, que tiene a su cargo cien soldados, por eso centurión, ¿ok? Dice que un nacionario, ¿no? ¿Me traes agüita? Dice que este centurión, chicos, no sé por qué, pero en mi caso empieza a ser más frío que lo normal. Y traen una casaca, ¿ya? Un centurión. Mis manos están heladitas, congeladas. Dice que este centurión entra, pues, a la... ¿Cómo que le da penita? Cuestión de tomar agua y ponerse más ropa. Dice que este centurión llega al Senado. Y muchos de los que, los patricios que formaban parte del Senado dicen que miran, pues, el centurión y dicen, oye, pero yo no conozco, claro, ese centurión está en tan cruzando, pues, ¿no? Y el centurión, el centurión que entra al Senado, ¿ya? ¿Quién entra al Senado? Senado, Congreso, Parlamento, como tú quieras llamarlo, ¿ok? Dice que el centurión es el... menciona, ese nombre de tu compañero, ¿no? Lo ven, pues, no todo, este... Ya. Dice que lo ven, pues, con sus ropas rasgadas y todos se preguntan, ¿por qué está de esa manera? ¿Por qué está vestido de esa manera? No entendían ellos. Hasta que ese centurión empieza, toma la palabra. Y él dice, yo he ido a pelear por Roma, dice. He ido a pelear por Roma. Es más, yo te estoy comentando que uno tenía que costear... Uno tenía que costear, pues, los gastos de guerra, ¿verdad? Y, por lo tanto, él, para ir a la guerra, tendría que prestarse dinero. ¿Qué pasa si él regresaba después de dos o tres años y no había pagado el préstamo que se había hecho? ¿Qué es lo que sube? En dos años, tres años, ¿qué sube? ¿El préstamo? No sube el préstamo. ¿Qué es lo que sube? Los intereses, ¿verdad? Sube los intereses. Dice que cuando él regresa de la guerra, encuentra que tiene una inmensa deuda. ¿Quién puede pagar esa deuda? Y, por lo tanto, a los que él debía le quitaron sus propiedades. Y dice que al quitarle las propiedades, aún no compensaba la deuda. Y no solamente le quitaron sus propiedades, sino que también le quitaron a sus hijos. Es decir, sus hijos se convirtieron en esclados por deudas. Tampoco pagaba la deuda. Le quitaron a su esposa. Y le dijeron al final, o consigues dinero, o tú también te vas a convertir en un esclavo por deudas. Y es por eso que todo el Senado que estaba escuchando lo que decía, pues, este centurión decía, pobrecito, sí, tiene razón. Pero ahí quedaba, no hacían nada. Y es por eso que estos plebeyos reclamaban, reclamaban y al final, no les hacían caso. Hasta que los plebeyos se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos de Roma. Nos vamos de Roma, fundamos una ciudad en la cual vamos a tener todos los deberes y derechos. Así que agarró sus cositas, vámonos, se estamos retirando. Cuando los patricios observaron que de verdad los plebeyos se estaban retirando, los patricios, oye, y si ellos se van, ¿quién paga tributo? Si ellos se van, ¿quién forma parte del ejército? Regresen, pues, ya, está bien. Vamos a reconocerle algunos derechos. Y es por eso que tenemos por aquí el tribuno de la plebe. ¿Quién es el tribuno de la plebe? El tribuno de la plebe es quien defiende a la plebe. Basta con una palabra del tribuno de la plebe para no aplicarse o establecer una ley que perjudicara a los plebeyos. ¿Qué más lograron estos plebeyos? Aquí está, mira. La ley de las 12 tablas que viene a ser la igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. La ley canoleia que permite el matrimonio entre patricios y plebeyos. La ley glicimia, este plebe podía llegar a ser cónsul. La ley golgulnia podía llegar a ser sacerdote. ¿Vamos a lograr derechos? ¿Dónde? Recién en el periodo de la República. A ver, veamos. El Senado propone leyes. El Senado está compuesto por patricios. Claro que más adelante ya van a ingresar también plebeyos. Y son los que asesoran a estos magistrados. Acá tenemos el cargo de dictador. El dictador. Ser dictador. El concepto de dictador en Roma es igual que el concepto que tenemos de dictador el día de hoy en el 2020. Ya te dije ya. Todo depende de un contexto y de un espacio geográfico. Ser dictador en Roma era pues no aquella persona que no se quiere ir del poder y que ha tomado el poder por la fuerza. No. En Roma el cargo de dictador es un cargo de confianza. Y cuando se da, se da cuando de repente Roma tiene, no sé, imagínate de repente en casos de crisis, en una guerra. O sea, en una guerra tú no vas a llamar a todo el Senado y ver qué vamos a hacer. No. Todo el poder se le das al dictador. Todo el poder al dictador. ¿Por cuántos meses? Seis meses. Claro, que después de esos seis meses llaman al dictador y le preguntan, ¿qué has hecho? ¿No? A ver. Explícanos. Y si la explicación del dictador no convence al Senado, entonces el dictador muere. Pero si ven que el dictador está realizando muy bien su trabajo, sabes que el dictador continúa. Y es más, seis meses más. Es el cargo del dictador. Uy, ahí nos hemos equivocado. Ya, mira, justo, sensor con Senado. Yo supongo que tú lo has visto, ¿verdad? El sensor. ¿Quién es el sensor? Que aplica los censos, ¿verdad? Que aplica los censos. El edil, el que gobierna una ciudad. El pretor, el que gobierna una provincia. Y el cuestor es el que recauda tributos. Aquí están los cargos públicos. El cónsul es un cargo compartido por dos cónsules. Un patricio y un plebeyo. Estas son las magistraturas. Profesora, ¿y cómo puedo yo llegar a ser de tribunos, censor, edil, cuestor? ¿Es adedo? No, no es adedo. Hay toda una... Hay elecciones para llegar a ocupar estos cargos públicos. El edil es el que se encarga de la ciudad. Maicielo, no te preocupes que, mira, por eso yo les he comentado, tienen que tener a la mano, tienen que tener ustedes a la mano para que puedan seguir. No, mira, ya te enseñé mi separatita, ¿verdad? Aquí está. Aquí están todos los... La magistratura, Senado y el concepto de cada uno de ellos. Sí, no te preocupes. Por eso acá ya no hemos colocado, pues, el cargo que cada uno de ellos realiza. ¿Ok? Y los comicios son asambleas, ¿sí? Asambleas. Asambleas donde se aprueben las leyes, donde se eligen también a los magistrados. Sigamos. Seguimos en el Perú de la República. En el Perú de la República ya hemos visto instituciones importantes, el Senado, las magistraturas, los comicios. ¿Qué más? En el Perú de la República vamos a ver que los plebeyos van a obtener derechos, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Hay una gran expansión territorial. Mira. Número uno, conquista de la península, ¿no? Unificación de los pueblos del norte y del centro. Y derrota de la Magna Grecia. Es decir, mira, todo esto se va a unificar. Toda la península itálica, ¿sí? Todas. Todo esto. ¿Te acuerdas de la Magna Grecia, que correspondía a Grecia, la influencia de Grecia? Todo, todo. Dominio también del mar Mediterráneo. Todo este mar Mediterráneo. Si tú dominas el mar Mediterráneo, ¿qué significa? Que yo domino el comercio, pues. Y ¿sabes qué? Y al tratar de dominar el mar Mediterráneo, ¿con quién se va a enfrentar? ¿Quién se encuentra aquí en el norte de África? Cártago. Y Cártago era, pues, una ciudad de los fenicios que se encuentran en Glace Menor. Ahí están las guerras púnicas. Esto ha sido una pregunta de San Marcosi. ¿Cuál es la causa de las guerras púnicas? El control del comercio en el Mediterráneo. ¿Quién gana en estas guerras púnicas? Roma. Mira, Roma controla todo el Mediterráneo. Cada vez se está expandiendo también territorialmente. No, aquí tenemos, a ver, conquista del Mediterráneo oriental, rivalidad entre los reinos helenísticos, permite a Roma conquistar la Cedonia, perdón, Siria y Egipto, ¿no? Bueno, no hay más imágenes para poder ver, ¿no? Porque solamente es una imagen de las guerras púnicas. Así como Roma, chicos, está creciendo territorialmente, también crecen los enfrentamientos internos. Porque todos los generales que van a conquistar territorios, ellos tienen un interés, convertirse en cónsul, ser la máxima autoridad dentro de Roma. Y es por eso que muchos de estos generales que están invadiendo territorios, también hay un enfrentamiento entre ellos. Y es por eso que se produce la crisis de la vida republicana. Y es más, dentro del mismo Senado también hay un enfrentamiento, el enfrentamiento entre Patricios y Prebellos. ¿Te acuerdas que los Prebellos ahora pueden formar parte también del Senado? Y justo esto ha sido pregunta de examen de misión. Tenemos el partido senatorial, ¿verdad? ¿Quiénes se encontraban aquí? Bueno, estamos hablando de los Patricios y el Partido Popular, los plebellos. Ellos constantemente se están enfrentando. Te voy a hablar acerca, mira, de estos hermanos Graco. Me parecen muy interesantes los hermanos Graco. ¿Se apellida Graco? Los dos llegaron a ser tribunos de la plebe. Pero en diferentes periodos, si te das cuenta, mira. Diferentes periodos, ¿verdad? Tiberio Graco es el mayor. Cayo es el menor. Dice que Tiberio Graco, cuando estaba regresando de las guerras, de las guerras púnicas, dice que estaba regresando a Roma y veía y decía, oye, pero mira estas extensas tierras. No tienen dueño. Les pertenecen al Patricio Tal. Ah, bueno. Y estas tierras también tienen dueño. Seguía su camino para Roma y resulta que prácticamente por todo el camino que regresó, todas esas tierras tenían dueño. Y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué el Patricio es el único que se beneficia? Lo que pasa es que cuando había una guerra, esas tierras, ¿entre quiénes se repartían? Solamente de Patricios. ¿Se le daba algo al plebeio? No se le daba nada. Y Tiberio decía, no puede ser, eso está mal, decía. ¿Cómo es posible que el plebeio vaya a la guerra? Y en plena guerra, no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando hay películas de esas épocas, tú ves a un hombrecito con su caballo y dando fuerza al ejército, ¿no? Que está cabalgando de un lugar a otro, ¿no? Y le dice, pelea por tu casa, pelea por tus tierras, pelea por tu Dios, pelea por tus hijos, ¿verdad? Pelea por Roma. Y Tiberio decía, tantas promesas, es más, el plebeio pobre, ¿no? Ni siquiera tiene una casa donde, ¿dónde vivir? Hasta los animalitos del campo tienen, pues, no un lugar donde vivir. El plebeio no tiene nada. El plebeio para deambulando con su familia de un lugar a otro, decía. Y eso está mal. Lo único que tiene es el aire que respira, el sol que sale todos los días. Pero si es por los patricios, le diría, pues, ¿no? Si podrían controlar, imagínate, los patricios, ¿qué le dirían? No, no, plebeio, mucho sol, así que a la sombra, ¿verdad? Estás respirando mucho, ¿verdad? Tiberio decía, eso está mal, decía. Y es por eso que Tiberio se convirtió en un tribuno de la plebe. ¿Para qué? Para apoyar a los plebeyos, pues. Y por lo tanto propone la ley agraria. ¿Qué significa la ley agraria? Ojo también ahí los términos. Yo sé que si tú escuchas reforma agraria, tú inmediatamente dices, ah, ya, reforma agraria, velasco al parado, le quita las tierras a los terratenientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone Tiberio? Tiberio dice, cuando hay un enfrentamiento, Roma se queda con esas tierras. Esas tierras son las ajos públicos, las tierras públicas. Y lo que Tiberio propone es, parte de esas ajos, no todas, parte de esas ajos públicos que se van a dividir entre los patricios, parte hay que agarrar, dividirlas y entregárselas a los plebeyos. Y por proponer esa ley, ¿qué le pasó, chicos? ¿Qué pasó con Tiberio? Al proponer esta ley, alguien está perjudicando. Al patricio, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué pasa con Tiberio? Lo matan. Mandan a matar a Tiberio. Más adelante, su hermanito, bueno, ya convertido, ya maduro, adulto, cayó postula también para ser tribuno de la plebe. Mira, ¿has visto? ¿Te das cuenta? Todos postulan. Así como tú también estás postulando. Y ellos ingresaron. Y ustedes también, ¿verdad? Ustedes también. Dice que Cayo Graco llegó a convertirse en un tribuno de la plebe, defiende a los plebeyos, y él propone la venta de trigo a bajo costo, la ley frumentaria. Y por proponer esta venta de bajo costo de trigo, ¿a quién perjudicó? A los patricios, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué pasa con Cayo? A Cayo también lo matan. Mataron a Cayo. Ahí tienes a los dos hermanos Graco, ¿sí? La reforma de estos dos hermanos Graco. A ver, ¿qué nos dicen las guerras civiles? Pugnas entre los generales dio como resultado en las guerras civiles entre patricios. No, hay pugnas, ya te dije. Es más, en esta... Tú dirás, por eso no, pero en la vida republicana hay una gran expansión comercial, también expansión territorial, o sea que Roma está muy bien, claro, Roma está muy bien, pero también los problemas internos hacen que entre ellos se enfrenten. Eso se le conoce como las guerras civiles. Y es más, para que el pueblo no se dé cuenta, hay que crear, pues, ¿no?, los circos. Hay que crear la pelea de gladiadores. Hay que darle, pues, cortina de humo a la población para que esté más metido en ello y no se den cuenta de lo que realmente está pasando, pues, en las altas esferas del gobierno. Tenemos la Primera Guerra América que enfrenta, pues, a Mario y Sila. En la Segunda Guerra América tenemos nosotros la formación del primer triunvirato, es el gobierno de tres. Tenemos a Julio César, tenemos a Pompeyo y tenemos a Craso. Estos tres son militares, son generales de Roma que cada uno de ellos por separado están invadiendo territorios a favor de Roma. Y lo que ellos esperan del Senado es que convertirse en cónsules, ¿sí? Pero para que no haya ese enfrentamiento constante, ¿qué se establece? El gobierno de tres. Dice que Craso era, pues, un hombre muy importante que tenía el visto bueno, pues, del Senado, ¿no? Prácticamente representa a los patricios. Lo encontramos en el Imperio, Ciro. Ahorita estamos en la República. Y dice que Craso, cada vez que llegaba a pueblos que él estaba conquistando, mataba, los mataba, los torturaba. Y dice que cierto día, pues, él está invadiendo territorios, pueblos bárbaros, ¿verdad? Porque ellos decían, todos los que están fuera de Roma son bárbaros. Y capturan a Craso. Así que tú quieres oro, ¿verdad? Así que tú quieres plata, te vamos a dar oro y plata, pues. Es lo que van a hacer, van a fundir oro. Los van a fundir. Y, por lo tanto, van a abrir la boca de Craso y le van a dar de tomar, pues, oro fundido. Muere. Salió de la escena política. ¿Con quién nos quedamos? Con Julio César y Pompeo. Y es más, hasta hay un matrimonio en medio. La hija de Julio César se casa con Pompeo. Para tratar, ¿no?, de llegar, ¿no?, ahora que somos familia, ya para que no haya ese enfrentamiento mutuo, pero de todas maneras hay un enfrentamiento entre estos dos. Pompeo escapa, Pompeo se va a Egipto, en Egipto, ¿quién está gobernando? Está gobernando el hermano de Cleopatra. Y, por lo tanto, él para, y como Julio César es más poderoso, el hermano de Cleopatra para ganarse el favor de Julio César mata, pues, a Pompeo. Julio César llega y el rey de Egipto dice, mira, ¿sabes qué? Aquí está mi alma. Tu enemigo. No, mira, ya me cortó la cabeza. Y le, está bien, es mi enemigo, pero a su vez también es mi yerno, es el esposo de mi hija. Así que Julio César saca, pues, al hermano de Cleopatra y coloca a Cleopatra como la reina de Egipto. Julio César, por ahí, tiene ciertos amoríos con Cleopatra, pero Julio César decía, yo tengo que regresar a Roma. En ese entonces, chicos, Egipto forma parte de la provincia de Roma. Cleopatra decía, no te vayas, quédate conmigo, no me tengo que ir, se fue. Julio César, si no llegan a tener un hijo. Julio César, él sí va a establecer leyes a favor de los plebeyos. Va a establecer leyes. Y por establecer leyes a favor de los plebeyos, ¿qué crees que pasa con Julio César? Uno de sus parientes lejanos, ¿qué le hace a Julio César? Lo matan, ¿no? Matan. Matan a Julio César saliendo del Senado. Dice que el pueblo tanto quería a Julio César que todos lo acompañaron en el momento pues no de su entierro y que cuando su mejor amigo Marco Antonio lee su testamento, Julio César decía que todas las propiedades que él tenía se la dejaba pues a los plebeyos. y los plebeyos pues decían mira, nos tenía presente en su testamento ¿dónde están los asesinos de Julio César? Buscando, ¿no? Y obvio quienes estaban detrás de la muerte de Julio César eran los patricios. Es por eso que se forma un segundo triunvirato. ¿A quién eligen? A Octavio. Octavio, ahí debería haber una coma, ¿no? ¿Quién es Octavio? Es el hijo adoptivo de Julio César. Como estaba todavía aún presente la fama de Julio César, ¿verdad? Claro, es el que más adelante se va a convertir pues no en Augusto. Ya, más adelante. Ahorita todavía no. Dice que Octavio tenía 18 añitos, ¿no? Era un bebé todavía Octavio, un niño. Y dice que Octavio lo eligieron porque solamente era el hijo adoptivo de Julio César. En realidad era el sobrino de Julio César. Marco Antonio era el mejor amigo de Julio César y Lépido. Los tres van a gobernar. Es más, Marco Antonio y Lépido dijeron, no, eran militares. Y dijeron, ¿sabes qué? A Octavio lo vamos a manejar a nuestro antojo. Va a ser prácticamente un títere. 18 años. ¿Qué sabe de la vida política? Nada. ¿Qué sabe de la vida militar? Tampoco. Pero nada que ver, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver que después Octavio va a lograr derrotar a todos ellos. ¿Quién sale de la escena política Lépido? Lépido se convierte en sumo sacerdote y por lo tanto los que gobiernan Roma es Octavio y Marco Antonio. y como la gran extensión de Roma las tierras de Roma son muy vastas entonces deciden de que Marco Antonio se vaya pues a gobernar Egipto que viene a ser la provincia de Roma. Marco Antonio llega a Egipto ¿y de quién se enamora? Marco Antonio. ¿Quién está en Egipto? ¿Quién está gobernando en Egipto? Cleopatra. Y así se enamora de Cleopatra. Octavio ¿qué decía? Octavio decía Marco Antonio en Egipto se ha enamorado de la reina se ha casado con la reina es más no quieren mandarnos los cereales que constantemente lo hacían es más Egipto se está levantando contra Roma y es por eso que se inicia el enfrentamiento de Octavio versus Marco Antonio y Cleopatra pero ¿quién logra derrotar? ¿quién logra ganar en ese enfrentamiento? Octavio ¿sí? los derrotó y por lo tanto pues Octavio ¿cómo te llamamos? ¿rey Octavio? no, yo no soy rey ¿cónsul Octavio? no ¿dictador? no yo soy el emperador y de ahí pues no tenemos el origen de la palabra emperador ¿quién es el emperador? el emperador es aquella persona que sobresale dentro del ejército romano ese es el emperador y claro Octavio cuando llega a ser emperador ya no utiliza el nombre de Octavio sino que ahora se cambia de nombre por la de Augusto estamos ahora en la etapa imperial mira imperio romano es un periodo en que en que el poder se concentró en la figura del emperador ¿eso qué quiere decir? profesora ¿no hay instituciones? claro que sí hay instituciones hay magistraturas hay senado pero ¿sabes qué? a partir de ahora en el periodo imperial prácticamente todas esas instituciones que tenían poder van a perder el poder y quien va a concentrar ahora el poder viene a ser el emperador siguen existiendo las instituciones ya pero no tienen poder a su vez que Roma también está dividido en dos periodos tenemos el alto imperio que viene a ser el auge de Roma y el bajo imperio que viene a ser ya la decadencia de Roma y también la división de Roma en Roma de Oriente y Occidente por aquí nos han colocado dos mapitas ¿sí? y en este mapa bueno es lo que vamos a explicar más adelante con Teodosio ¿verdad? solo quería que veas esta era la división la división de Roma este es Roma de Occidente imperio romano de Occidente y este es el imperio romano de Oriente siglo de Augusto debilitamiento de las instituciones no baja estabilidad baja inestabilidad ya ok a ver veamos mejor ese de acá alto imperio tenemos la paz romana que es el periodo de estabilidad interna en el imperio y permitió alcanzar el máximo desarrollo económico y expansión territorial es decir cuando estaba gobernando Augusto ¿cuántos años gobierna? mira 40 años hay un desarrollo urbanístico el siglo de Augusto prácticamente este siglo de Augusto se parece muchísimo al siglo de Pericles en Atenas es un periodo de prosperidad es aquí aparecen los mecenas hay que desarrollar la cultura Roma tiene plata claro que sí pero hay que desarrollar la cultura si Grecia tiene a Homero Roma ¿quién tiene chicos? ¿recuerdas? si Grecia tiene a su Iliada y Odisea Roma ¿a quién tiene? ¿a Dante? ¿a Dante? ¿a Dante? ¿quién Dante le lloría? ¿no? ¿a Virgilio? y tiene a su Ineida ¿verdad? a Virgilio y a su Ineida trabajó no comerse lograr la máxima expansión territorial y también uno de ustedes me estaba preguntando por Calígula ¿no? Calígula que pertenece al Alto Imperio estaba loco Calígula Calígula decía yo soy Dios yo hablo con los dioses eligió a su a su a su caballo como cónsul y su misma guardia pretoriana mata a Calígula con Trajanos se va a dar la máxima expansión territorial con Caracalla se va a expandir la ciudadanía ¿verdad? ciudadanía romana para todos los varones libres del imperio en este periodo del Alto Imperio también tenemos a Nerón que empieza con la persecución a los cristianos que incendia Roma y que le eche la culpa a los cristianos porque hay que recordar que Roma es politeísta bajo imperio chicos antes que se nos vaya a ver tenemos a Constantino que mediante el edicto de Milán establece la tolerancia religiosa y ya la no persecución de los cristianos Teodosio con el edicto de Tesalónica establece que el cristianismo a partir de ese momento es la es la religión oficial del imperio y a su vez Teodosio divide el imperio entre sus dos hijos entre Honorio y Arcadio y es ahí donde nace el imperio romano de Occidente y también Oriente y Romulo Augustulo es el último emperador de Roma de Occidente que cae bajo la invasión de los pueblos bárbaros en el 476 después de Cristo bajo el bárbaro héroe llamado Odoaco ok terminamos a ver tus claves chicos tus claves pregunta número 4 ya pregunta número 4 es la alternativa A muy bien la número 5 es esta recontra es fácil porque solamente es la título la número 5 es la serie casita a ver chicos la encuesta no atrás no puede ser cerrar cerrar me equivoqué encuesta y a ustedes mismos son chicos ¿qué les pareció la explicación de la clase de hoy? ah excelente de bueno ser regular de malo es deficiente a ver vamos a ver rápido rápido ¿qué les pareció terminaron ya el impuesto todavía? chicos recuerden que ustedes tienen también el multichat recuerden que nosotros podemos quedar más tiempo todo está cronometrado pero tienes el multichat para poder consultar con tus profesores ellos están esa hora solamente para que respondan a todas las preguntas que tú tienes ¿ok? a todas las preguntas no entendí número 1 o número 2 ellos están para ayudarte ¿ok? así que no te olvides con el multichat bueno chicos nos vemos hasta la próxima semana cuídense y abríguense